Dos alcaldes del norte de Morazán y autoridades de la mayoría de los municipios fronterizos de Honduras participaron este día en una asamblea binacional en búsqueda de soluciones a problemas comunes relacionados con la educación, salud y medio ambiente. El objetivo primordial en esta mañana es que nos hemos puesto de acuerdo tanto la mancomunidad de municipios del norte de Morazán como la mancomunidad de los municipios vecinos del departamento de La Paz Honduras para darle seguimiento a una asamblea binacional para poder enfrentar algunos problemas que hay en la zona de varias índoles tanto de salud, educación como también medioambientales que es importante que todos juntos podamos hacer la lucha para hacer algo porque vemos muchos problemas y solamente un único es que podemos hacer esto y organizado y gracias a Dios que están todos los alcaldes de acá de la mancomunidad del norte de Morazán como los de la mannesí todos estamos como dispuestos a hacer el esfuerzo a trabajar por esto por esto de lo que respecta al medio ambiente. Por su parte la alcaldesa del municipio de Marcala, Honduras, Gloria Argueta expresó que es urgente y necesario que las poblaciones fronterizas de ambos países estrechen fuertemente los lazos de hermandad y cooperación para poder solucionar juntos las grandes necesidades de estos pueblos hermanos. Bueno, el tema es para fortalecer lo que es el cordón fronterizo los bolsones que están aquí, que nos dividen para evitar la palabra fronteras para evitar, para que nos unamos nosotros los hondureños con la hermana República de El Salvador mediante los gobiernos locales. Este día tenemos esta organización hoy que servirá para fortalecer los lazos turísticos lazos de desarrollo económico local también vamos a estrechar lo que es el comercio vamos a estrechar la agricultura, vamos a estrechar salud vamos a estrechar educación y ver de cerca todos los gobiernos locales, tanto de Honduras y El Salvador para fortalecer a la gente más necesitada y cambiarle la calidad de vida a esa gente que pasa en el abandono y que no le presta atención ni un gobierno ni otro entonces nosotros como gobierno local nos hemos visto en la necesidad y tenemos esa visión de fortalecer a esa población que vive en esa área de la frontera para que ellos sientan que existen los gobiernos locales protegiéndolos en todo aspecto y para cambiar la calidad de vida de ellos. A la reunión asistieron además diputados de Morazán y San Miguel por Arena así como también de la gobernación departamental de Morazán. Armando Reyes, Sol TV Noticias.